Gracia Queregeta nació en Madrid en 1962 y realizó estudios de danza antes de licenciarse en Geografía e Historia por la Universidad Complutense. Hija del productor Elías Queregeta, fue precoz en su vocación y con 13 años debutó como actriz en Las Palabras de Max, de Emilio Martínez Lázaro, ganadora del premio OZIC en el Festival de Berni. Posteriormente participó como actriz en varios cortometrajes y fue auxiliar de dirección de Carlos Saura en Dulces Horas, antes de debutar tras la cámara en 1987 con el cortometraje Tres en la marca, primer capítulo de la serie Siete Huellas, estrenado en la sección oficial de nuestro festival. Dirigió junto a Jesús Ruiz y Nacho Pérez de La Paz el cortometraje documental El viaje del agua, ganador del premio Goya y dos años después dirige su primer largometraje, Una estación de paso, que se alzó con el premio especial del jurado en la Seminci y se estrenó en la sección panorama del Festival de Berlín. A partir de ahí comienza una brillante carrera como guionista y directora. Ha dirigido cortometrajes como Fracaso escolar, Cordelias y Chinchorro y diversos episodios en series de televisión como Hospital Central, Cuéntame cómo pasó, La República o Madres, entre otras. Además, desde el año 2000 combina su labor en el cine con la realización de películas publicitarias. Su filmografía incluye largometrajes como El último viaje de Robert Rylands, premio a la mejor película, dirección, fotografía, montaje y música del círculo de escritores cinematográficos. Cuando vuelvas a mi lado, premio especial del jurado y mejor fotografía en el Festival de San Sebastián y nominado a ocho premios Goya. Héctor, mejor película y mejor actriz en el Festival de Málaga. Siete mesas de billar francés, mejor guión y actriz en San Sebastián y premio Goya a las mejores actrices protagonista y de reparto. Quince años y un día, mejor película en Málaga y candidata a ocho premios Goya, Felices 140, Ola de Crímenes, el documental Tanto Monta y la reciente Invisibles. Por su constancia y empeño, por su talento y saber narrar, la Semana Internacional de Cine de Valladolid la distingue ahora con su espiga de honor.